Le comenté en nuestro primer resumen que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha dado a conocer que el pasado domingo 31 de marzo ocurrió una masacre en el estado de Chiapas la cual apenas se ha comenzado a conocer esto en un grupo de personas que esperaba para cruzar la presa de la Angostura y bueno ahí ocurrió un enfrentamiento y pues no están muy claras todavía las cosas pero al parecer hay 25 personas, hubo 25 personas asesinadas vamos a platicar con Dora Lilia Roblero quien es directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Dora, gracias por estar con nosotros esta mañana Hola, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué información tienen ustedes? Pues prácticamente la información es la que tenemos digamos públicamente en el boletín en donde damos a conocer que el Fray Bartolomé documentó esta lamentable situación del 31 de marzo en donde pues la Guardia Nacional y grupos armados que existen en esa región fueron, se enfrentaron y desafortunadamente había, fue en un lugar en donde la gente acostumbra a cruzar un río que es, que lo hace a través de una lancha que le llaman el Chalán justo en esta, ahí en la Concordia, en la región de Niños Héroes en donde la gente, aproximadamente 40 personas estaban esperando poder pasar estaban haciendo turnos, ¿no? y desafortunadamente se hace, pasa estos hechos lamentables en donde entre 20 y 25 personas de testimonios que nos hacen llegar de personas que estuvieron allí en los hechos y nos narran pues esta situación de la pérdida del asesinato, digamos de entre 20 y 25 personas que estaban allí, personas civiles que no tenían, digamos, ninguna participación o que no tienen nada que ver con estos grupos y que eran personas que iban literalmente de paso que eran personas que viven en la región o vivían en la región que habían ido a hacer compras, que habían ido a visitar a sus familias si iban ya de regreso y que lamentablemente se dan estos hechos en donde pierden la vida en donde también sabemos por testimonios de estas personas que también hay personas heridas no tenemos ahí, digamos, cuántas personas y pues es lamentable que las autoridades no puedan dar información de toda esta situación Es lo que le iba a preguntar, ¿por qué no hay información oficial sobre esto? Es decir, ¿por qué nos tenemos que enterar por testimonios de gente que estuvo en el lugar y a través del trabajo que hacen ustedes? ¿Por qué no informa el gobierno estatal de esto? ¿Por qué no hay información oficial? Pues yo creo que porque no la tienen porque no están, digamos, documentando, no están dando, digamos, seguimiento no les interesa el tema y la situación de violencia que están viviendo estas comunidades sobre todo la región frontera en estos momentos porque no es el primer hecho sabemos que desde el 2021 a la fecha ha habido una serie de ataques, de amenazas, de desapariciones de asesinatos a personas de estas poblaciones y volvemos otra vez a insistir es personas de la sociedad civil que está lamentablemente perdiendo la vida viviendo en una situación de inseguridad y que las autoridades de la fecha ahora no han dado una cifra en cuanto a desplazamientos en cuanto a hechos violentos que han habido no hay, digamos, y pues es lamentable porque tendrían ellos, nosotros desde el Fraiba publicamos la información que nos llega pero nos acercamos también a las autoridades para ver qué información tiene y es lamentable no encontrar estos datos Bueno, esto ocurrió, pues tengo entendido entre las 10 y las 12 del día, ¿verdad? Más o menos, sí Del domingo pasado Sí, del 31 de marzo Bueno, estas comunidades ¿se han acercado alguna autoridad para presentar una denuncia? Sí, hay personas que nos han dicho que han venido, de hecho, a las oficinas del Fraiba y que nos han dicho que han intentado denunciar pero no les reciben sus denuncias Esa es otra situación que también si bien las autoridades no tienen información y no tienen, digamos, números es porque no quieren porque las personas las pocas, vamos a decir que no todas las personas tienen este valor digamos, sobre todo por ser amenazados y por estar viviendo en una región como es la frontera no es fácil hacer esta denuncia pero sabemos de personas que sí se han acercado a las fiscalías y que lamentablemente no les aceptan la denuncia Entonces, esa es otra situación que también estamos documentando a través de estas personas que nos han hecho llegar a esta situación Bueno, pues muy grave muy grave esto que se ha dado a conocer el domingo pasado entre las 10 y las 12 del día habría ocurrido un enfrentamiento en la comunidad de niños héroes de personas que estaban esperando cruzar la presa Langostura hacia el poblado de Ignacio Zaragoza se da un enfrentamiento y entendemos que este es un fuego cruzado ¿no, Dora? lo que habría ocurrido Sí, efectivamente como lo manifestamos en nuestro boletín esa, digamos, es la información con la que cuenta el Fraiba Bueno, pues vamos a seguir con mucha atención este tema y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada Muchas gracias, hasta luego Gracias, Dora Lilia Roblero quien es directora del Fraiba del Centro de Derechos Humanos Fraiba Artolomé de Las Casas